¿Cuáles son los riesgos de este virus? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es un virus nuevo? ¿Existía desde hace mucho tiempo? ¿En esta época del año es que aparece más? Ya nos encontramos en estudios con la doctora Nila Ángeles que nos va a resolver todas las dudas. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es un virus nuevo? ¿Por qué este nombre no es muy común? No es muy común, pero no es nuevo. Es frecuente. El problema es identificarlo. Bueno, y en el Perú no se ha visto una cosa así, que tantos niños hayan sido afectados por el virus. Pero generalmente es frecuente en niños menores de 10 años. Ah, en los más pequeños. En los más pequeños. Y se caracteriza que es en la época entre invierno y otoño. Es en esa época en que se presenta este virus. Segundo, que tiene que ver con la característica del virus, primeramente que da fiebre, ¿no? Y más o menos una fiebre, unos temores entre el contagio y la prestación de la fiebre de 3 a 4 días. Ahí se presenta. Luego, posteriormente a eso, se presenten unas ampollas. Básicamente en la planta de los pies y en la palma de las manos. Pero también se observa en la boca, ¿no? En las vesículas. Que incluso puede, y también puede presentarse en las nalgas, en las nalgas, en algunos casos o en los genitales. Pero es más frecuente en la planta de los pies y en la palma de las manos. Como también se presenta en la boca, en la faringe, entonces hay dificultad para comer, produce dolor en los niños. Son como aftas. Como aftas, claro. Entonces, el problema acá es de que es muy contagioso. Es muy contagioso y se produce el contagio por la saliva, por las heces, ¿no? Y también si hubiera una tos, porque a veces viene la complicación con el virus, ¿no? Puede venir una tos. Eso como complicación puede también contagiarse en el ambiente. Es frecuente y en los niños de cuna, por ejemplo, también se pueden contagiar a través de los cuidadores por los pañales, ¿no? Que tienen que cambiar. Entonces, se recomienda mucha limpieza y, como dice, fumigación de la zona. Porque sobre todo en niños pequeños, pues, pueden escupir, pueden estar comiendo y con esa mano tocar los pasamanos, las carpetas. Y ya toma otro niño y se contagia. Eso es frecuente. Y tercero, que necesita también descanso, esos niños, para recuperarse. Por eso es importante un descanso. Más o menos dura entre 7 a 10 días. No hay un tratamiento específico para este virus. El tratamiento solamente son sintomáticos. O sea, calmar la fiebre, si está deshidratado, hidratarlo. Pero como de todos modos es de cuidado, es preferible que acudan a su médico, ¿no? Claro. En este caso al pediatra, para que los controle y les dé las indicaciones que deba tener el niño. Porque después, si hubiera una complicación, las complicaciones son muy fuertes. Y puede todavía afectar a los niños más delicados, que están enfermos. También se ha observado en adultos, pero es muy raro. Más es en niños. O sea, digamos, los niños no contagian a los adultos. Pueden contagiarlo, sí pueden contagiarlo, claro. Es menos frecuente. Más frecuente es entre niños menores de 10 años. Y en niños de cúndela, con mayor razón. Ahora, usted nos dice que primero da la fiebre, después aparecen las ampollas. Y el momento del contagio, ¿cuál es? ¿Durante la fiebre o durante las ampollas? En medio de las ampollas, o sea, hay secreciones. O sea, si tiene tos, si escupe, en las heces también puede producir contagio. Entonces, en un nido, en un colegio es muy fácil de contagiarse por la cantidad de niños que hay ahí. Y la forma como los niños no tienen cuidado en ciertas cosas, por su propia edad, ¿no? Son muy traviesos, ¿no? Pueden compartir también los alimentos a veces, una galleta, algo así, y se contagia. Claro. Entonces, está muy bien que hicieron las medidas, ¿no? De preferible cerrar el colegio y cada uno descansar en su casa. Porque si no, también se puede propagar a otras aulas, ¿no? Claro. Entonces, y de ahí puede haber algunos que no estén con muy buenas defensas y puede producir una complicación. Como por ejemplo, meningitis, una neumonía, ¿no? Y eso sí ya es con causas fatales. Entonces, por eso es necesario el cuidado y la prevención. Ahora, si primero es la fiebre y después vienen las ampollas, fácilmente se puede confundir con alguna otra enfermedad o con alguna infección. Puede ser con un resfriado común, puede ser con una diarrea, porque a veces puede ser una complicación, puede haber diarrea. Entonces, también, o un vómito, náuseas, puede ser una enfermedad gastrointestinal, otra cosa. Pero, por eso es que hay que tener cuidado. Pero la característica es que aparecen las ampollas en la planta de los pies y en la palma de las manos, que no es frecuente, por ejemplo, en el sarampión, ¿no? O en otro tipo de eructivas. Ahora, ¿estas ampollas pican? No, no pican. No dejan en marca. No dejan en marca tampoco. No, se desaparece. ¿No se les echa nada, ninguna crema? Bueno, no, no se les echa básicamente nada para eso. De lo que se trata son los otros síntomas, la fiebre, el malestar. Claro, y también puede ser una deshidratación por la fiebre o si hubiera una diarrea también, ¿no? O de repente no están comiendo bien por el dolor, la faringe, entonces requiere algún medicamento local para bajar el dolor en la faringe y pueda ingerir alimento. Si es lactante, hay que darle también bastantes líquidos para que no se deshidrate. O sea, por la deshidratación sí puede complicar en el niño, ¿no? Puede traer otras complicaciones más graves, ¿no? Y una meningitis sí es una enfermedad que da a la membrana del cerebro, es muy delicado, ¿no? Esperamos que eso no se presente. Esperamos que solamente haya quedado ahí y que no avance. Creo que por eso han tomado esas medidas. Y los cuidadores de los niños tienen que lavarse las manos, ¿no? Que desinfectarse las manos, ¿no? Con jabón desinfectante, ¿no? Usar toallas descartables, toallas higiénicas descartables para cuidarse, ¿no? Y cuidar de no contaminar a otros niños, sobre todo los niños de cuna o de jardín, que es donde más frecuentemente puede producir el contagio. Mientras más pequeñito sea el niño, más delicado y de más cuidado. Claro. ¿Y cuál es el tratamiento? Básicamente, la fiebre, tratar la fiebre y evitar que siga avanzando. Sí, que siga avanzando la fiebre, hidratarlo con líquidos, ¿no? No hay ninguna medicina especial. No hay ninguna medicina especial, al menos que se complique. Si se complica, ahí sí. Pero, de todos modos, siempre es bueno el control médico, para que el doctor le dé las indicaciones de acuerdo, porque todos los seres humanos no somos iguales, somos diferentes. Entonces, uno puede tener una forma de cómo se expresa la enferma y otro diferente. Entonces, de acuerdo a eso, le va a dar las indicaciones a la madre, el cuidado para el niño. Es preferible que de todos modos asista un especialista para que pueda atender estos casos. La única forma de reconocerlo es por las ampollas. Las ampollas. Pero en el momento de la fiebre, no hay forma de ser. Claro, no hay forma. Pero es de inicio, pero inmediatamente comienzan a aparecer las ampollas, ¿no? Y la fiebre de 38. Yo decía 39, 40 y es muy delicado. Una fiebre constante, digamos. Inmediatamente emergencia. Claro, y después baja. Pero hay que tener cuidado porque inmediatamente, si la fiebre es demasiado alta, tiene que llevarlo a una emergencia para que lo atienda. Porque si la fiebre es 39, 40, ya el niño puede convulsionar y puede traer otro tipo de daños. Entonces, hay que cuidar de sentido, hidratarlo, bajarle la fiebre. Si de repente es un niño que tiene menos 38 o menos, puede ser por medio físico. Claro. Pero si no, hay que darle un medicamento. Pero que sea indicado por el médico porque los niños también tienen una dosis de acuerdo al peso que tenga. Claro. Entonces, es preferible eso. En el caso de los colegios, lo mejor es fumigar. En nuestro hogar, ¿qué hacemos? Es limpieza, desinfección. Pero, bueno, si habría otros niños, tendría que aislarse, aunque es un poco difícil aislar en una casa, ¿no? Claro. Pero mantener la limpieza, ¿no? Lavarse constantemente la mano, la madre, el niño. Separar los cubiertos de uno con los otros. Sí, porque hay contagio por saliva también. Claro. Y, bueno, la recomendación a los padres, cuando tengan fiebre, llevarlo al médico porque no se sabe qué es lo que puede ser. Preferible porque también hay otro tipo. Hasta la misma gripe se complica. Por eso es mejor en esta época del año. Sobre todo en esta época. Claro. Hay cambios bruscos de temperatura, produce ese tipo de virus. Entonces, es preferible que el niño controlarlo, prevenir antes que lamentar, ¿no? Y si un niño en el colegio tiene este virus, mejor comunicarlo también. Comunicar o que se quede en casa, ¿no? Claro. Preferible. Es lo más recomendable. Claro. Para que primero descanse y se recupere y, segundo, para que no pueda contagiar a otros niños. ¿Y hay alguna manera de prevenirlo, de evitar que esto ocurra? No, no hay vacuna por ahora. No hay vacuna. Porque es un virus. Pero es un virus que dura un tiempo determinado, ¿no? Si el niño está con las defensas bajas, de repente es más propenso. Por eso estoy hablando de los niños enfermos que podrían estar o inmunodeprimidos. Son los que están enfermos. Puede darle mucho más fuerte. A los recién nacidos. Ah, a los recién nacidos también. Son más delicados. Ojalá que, solo que de ahí, ojalá no pase a otros, no, ese virus no se presente en otras escuelas, ¿no? Me parece que han hecho una buena medida. Y lavarse las manos constantemente. Constantemente. Todo el tiempo. Y todo con papel descartable. Ajá. No con toallas, sino en este caso con papel descartable. Bien. Bien, doctora. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Ya lo sabes, es un virus que muchos no conocen, pero que existe desde hace mucho tiempo y es sumamente contagioso. Así que si hay un niño enfermo, mejor no lo mande al colegio, que se quede en casa, llévelo al médico, que le digan exactamente qué es lo que tiene, y aislarlo. Lavarse las manos constantemente y bajar la fiebre. Eso es lo único que se puede hacer, esperar los 10 días que dura la enfermedad y luego ya enviarnos nuevamente al colegio cuando esté completamente sano para evitar el contagio, porque se contagia muy rápidamente. Así que mejor evitarlo porque puede tener también complicaciones. Bien, vamos a seguir con la...